A toda costa, y en eso me llaman directamente a Alberto, quiero contar con ti, yo del fútbol colombiano, tengo ahí un poquito de referencia, en esos momentos no lo tenía mapeado, el Junior, no sabía que era un equipo grande, y no sabía que los dueños eran, pero los dueños, o sea, lo verdadero, entonces yo no sabía, porque el dueño del club, un señor, un dueño del club hace 70, creo que es, mucho dinero, ¿Tiene plata, señor? No, no, nada, el hijo, el presidente, el otro hijo, el senador de no empezar a caja, entonces, imagínate, y yo cuando no conocía, yo decía, ¿qué? ¿Y cuál es lo que? Y entonces, no, no, ya dije, le pregunté justo a Hernando Cuesta, y mi hijo Alberto, en el club, ahí, o sea, porque ellos, solamente quieren llevar figuras y todo, pero ya han crecido, en infraestructura, y todo, han crecido, pero en ese momento no mucho, pero cuando mi hijo Alberto, Ana, lo que tiene ese equipo, es plata, habla serio, pero en la ciudad, bien, todo, ya, bien, cuando me dicen adentro, ya, oye, pero, yo no quería ir, la verdad, yo no quería ir, pero no, 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 pero resistía, entonces, ya voy a pedirle, como para que me digan no, o sea, para que me digan no, para que te digan no, y cuando me digo, me decís no, ya, te voy, no hay problema, oye, ya, cuando me entero quiénes eran, no, ¿qué hice?, ¿qué hice?, hubiera pedido, pero, no, pero, pero no, también fue bastante muy bueno, no, 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 así como guachana, ¡Suscríbete al canal!